3, 2, 1, ¡go! De 6 zonas para ir más o menos al mismo sitio El norte de... Yo voy a las casas esas, a las de los tejados grises esos Exactamente, vamos todos juntos, vamos todos juntos Son cuatro casicas Iván, un poco más por la izquierda Ahí, dos rectos, dos rectos Sigue, sigue recto, sigue recto Es que ahora viene gente, sí Vais a venir a mis casas, cabrones A mi territorio Claro, hombre, aunque sea Con pistolas, Marta Tres pistolas son mejores que... Vamos, vamos Vale, tengo arma Vale, tengo una caja Casco de nivel 3, tú, aquí hay un casco de nivel 1 también Pues danos el de nivel 3 y quédate tú con el de 1, ¿no? Claro que sí Claro Por tal te van a matar Que puta Me encanta Vale, aquí hay una escopeta Yo tengo escopeta Yo no tengo una mierda Eh, casco de nivel 2 Vale Vamos, escopeta, vamos Eh, chaleco tenéis Y aquí tenemos una M16 Chaleco no tengo No tengo nada ¡Oh, Dios mío! ¡Es increíble! Vale No necesito más nada Tiene un carro ¿Qué cojones estoy cogiendo? Necesito... Necesito... Necesito una mochila, eso es lo que necesito, tío Y yo, y yo también necesito mochila Creo que había en mi casa, eh ¿Soy vosotros los que estoy subiendo? Eh... Vale, sí, Iván, eres tú No puedo coger nada, tío Nada, la avaricia rompe el saco Todo para mí Mochila, 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 mochila Mochila, mochila Mochila Si esto no vale Aquí hay una mochila, nivel 2 Eso lo necesito yo, tú ¿Dónde? No, estoy yo Pues, Iván, pírala tú Está toda la salma que hay aquí, ¿no? Sí, la he dejado yo Ven, pero ven por la mochila que te la estoy dejando, pargelón Que aquí tiene la mochila Ah, eres tú, es que has entrado Pues la cojo yo, hijo Bueno, voy Mierda, ¿qué coño he cogido, tío? Bueno, voy Bueno, no Estoy dejando aquí las cosas que no sé ni que estoy cogiendo, compañero Vale, no tengo balas de esta mierda Eh, no sé qué bala utiliza esto Eh, ¿qué bala utiliza la UMP? Del 9 Del 9 milímetro Aquí hay una mochila, Iván Bueno, es que son naranjas ¿Tenía alguna mira o algo? No tengo mochila, eh No, a mí justo tengo un punto rojo Madre mía, no tengo una mierda Chaleco nivel 2 Aquí hay un... Ah, mira, un S12K ¿Dónde está la mochila? Arriba, aquí Pero sube Estoy buscando la escalera Pero sube, desgraciado Aquí tiene una por uno, otra por uno Otra por uno por ahí Oh, aquí hay una M16 Y estamos dentro, eh Se va a cerrar Oh, me gusta la zona por donde se cierra ¿Que veis una M16 o no? No Aquí hay una S12 de esta No sé si pillar la S12 mejor que la otra escopeta, eh Eh... La S12 hace 10 menos de daño Pero tiene más alcance, eh Y automática, ¿no? Exactamente Efectivamente, compañero Balas de Aska Un kiti Una mira, chicos Una mira, necesito una mira Por ocho, por cuatro Algo de largo alcance ¿Tienes el CAR, no? ¿Tienes? No, 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 no Tengo una M4 Y una K Ah, una K Ah, yo pensé que llevabas un CAR o algo No, no, no Una M4 Atención, eh Uff, me pensaba que el papel ese era un pavo, chaval Eh, lo que no tengo es balas de la UMP, tío De la UMP son balas de 9mm Son muy fáciles, son muy fáciles de encontrar Uh, lagazo Sí, sí Ahora voy a tirar aquí Porque el Iván está, no sé dónde está ¿Qué vas a tirar, Marta? Joder, ya he dejado las balas ahí en Cuenca Tenía 30 solo, eh Estoy yendo a tu casa No se ha dejado en la calle Tenía una mira de punto rojo, Braster Pa' ti Mmm, de punto rojo no me hace falta Algo... tocho La has dejado por ahí en el suelo, Iván Mira, a ver si está bien Sí, la he cogido, la he cogido Vale Por eso no tenía 30 Bueno Hay un equipo, eh, con nosotros En este... Sartén, Granada... Ah, tengo otra cosa pa' ti, Iván Tienes la UMP, ¿no? Ah, que casco nivel 2, sí Pues toma Mochila de nivel 2, Iván, aquí Esto se me vendría perfecto, tío Tengo algo muy importante pa' este juego Ven aquí A ver, dame, dame, dame Estoy detrás tuyo Tiro, 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 tiro Toma, esto es pa' tu UMP He oído tiro Vale, llevaba puesta la bocacha Pues eso es mejor Vale Eh, me quedo pillada Ahí te voy En esta casa en la que estoy yo Abajo A ver, vamos Oigo un coche Abajo que había La mochila nivel 2 Aquí Han cogido un coche, eh Ah, oh, ¿dónde está? No, tira, tira, tira pa' atrás Aquí, mochila nivel 2 Aquí, mírala Pues si has entrado tú y no lo has visto, Iván Aquí Están con el coche todavía, dando vueltas, eh Iván Iván Iván, aquí, aquí ¡Hostia! ¿Te han visto? No, no, si a mí no has ido Pero están aquí al lado, eh Están, están looteando las casas que hemos looteado nosotros Iván, vamos a juntarnos Vale, estoy detrás tuyo Me cago en su puta madre A la granja, a la granja A la granja escuela de piripón Venir aquí La granja, la granja La granja es un buen sitio Metemos aquí a setear como... Putillas ¿Cierro? Sí Vale, a ver, ¿qué habrá por aquí? Oh, alguna mirica o algo Sí, la nivel 2 Yo también necesito, mira, capullo Que ni nada, tú, eh No hay nada, nada La casa más vacía de la historia Pues sí Y que lo digas Pero si la llevas sin mira, esa ¿Esta? Sí, pero esta no ¿No quieres punto rojo? Si te he dicho si querías punto rojo y no quieres Es que esta mira me encanta La mira de esta me encanta Pues no Tú mismo Hostia, aquí hay mochilas, tú Bocacha, vale Bocacha para la escopeta, perfecto Bocacha para la escopeta, ojo Será 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 el... Bocacha Para la escopeta No, será el obturador No, Bocacha se llama No, Bocacha no puede ser Joder, compañero, pues Bocacha tengo en la S12 Ah, puede ser Ah, puede ser Para esa igual sí Es igual sí Están por aquí cerca Podemos movernos juntos O campear como reputas ratas Y el círculo nos va a comer ahora No, pero si estamos adentro Ya, pero... Vamos hacia esa Que es la zona central El punto verde No, date cuenta de que siempre Se cierra en campo abierto No se cierra nunca O no, eh Ahora lo han cambiado La mayoría de las veces Se cierra en campo abierto Hombre, el centro es más o menos aquí Yo creo... Yo ya te digo que ahora puede ser en cualquier lado Porque las actualizaciones lo han cambiado Y... Sí, puede ser O sea, puede ser en el campo Puede ser en el ciudad Tal cual, eh Ojo, eh Coche No, no, no Es suministro, de esto Es el avión Bueno, ¿vamos a movernos o qué? Sí, vamos a movernos porque este es aburrido Vámonos Aquí hay una mochilla nivel 3 No se ha abierto el baño ¿Dónde? Hija de puta Si ha entrado tú la primera Se ha convertido en mochilla nivel 2 Así que ya Escucha Al salir para acá estamos muy expuestos Vamos a tirar para acá Eh Es que están ahí ¿Qué queréis? ¿Saltar ahí? Venían por ahí los tiros Pero cabrones, no empujéis Míralos Por aquí Pim pam, pim pam, pim pam Me voy a poner la escopeta Por esta zona Es que era aquí por donde estaban Esto está abierto, eh Claro Y aquí vamos a... Había una M16, me he pillado una sartén Vamos a ver Aquí nosotros no hemos entrado No Voy a entrar aquí arriba, eh, chicos He oído tiros Vale, vale Se han movido Están por SE los tiros Al otro lado de la ciudad Lo escucho muy cerca, eh Pero en SE Con CAR, eh Cuidado Si, si Yo voy a tirar mierda, tío Están en SE Están en SE Están en SE S de 150 Más o menos por ahí No, acercame un poquito ¿Qué? ¿Quieres ir a revolver? A ver Hostia, 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 hostia Ahí yo, ahí yo, ahí yo, ahí yo ¿Quién dispara? ¿A dónde? ¿A quién? Espera, espera Yo me quedo atrás, eh Ha sido tu, Iván No, 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 yo no he sido Hijo de puta Espérenme, hijo de puta Hostia, me han dado ¿Pero de dónde? No tengo ni idea Sí, pues para salir yo ahora de aquí, ¿sabes? ¡Uh! Marta, Marta, Marta ¡Lo tengo, lo tengo! No lo he visto ¡Lo he matado, lo he matado! Vale, vale, buena Remátalo Cuidado, Iván Ahí, buena, buena Lo he matado, lo he matado Cuidado van a venir a por mí ahora, eh Lo sé, lo sé Pongo la escopeta aquí dentro de casa Hay muchas ventanas aquí, tío No sé por dónde salir Te estoy cubriendo Te estoy cubriendo, pero... Ven hacia nosotros, Iván He salido por la zona de atrás Ven hacia nosotros Aquí te estoy haciendo... Hair glitching Hair glitching Sí, ¿verdad? Mira, hola Iván ¿Lo han matado de golpe? ¿O lo has tirado...? No, no, lo he matado después No, no, lo he matado después Lo ha rematado, no, no Tenía compañero Aquí, Iván Si el último... Si matas a uno y cae del tirón Sin que lo tengas que rematar Es que no tiene compañero, ¿no? Vale, vale Exacto Es que es el último compañero Pero si no, es que tiene más Ahí ha dejado una SCAR Vale, ya estamos fuera, eh Me vendría de puta madre una SCAR Estamos cerca, estamos cerca Pues... Hay que avanzar ¿Avanzamos? ¿Hasta qué punto? Vamos a quitar los puntos Porque tenemos 200.000 puntos Mira, avanzamos hasta... ¿No vais a lootear al tío ese? Hasta este punto Hay que avanzar hasta amarillo, ¿no? Yo es que... No tengo más que una bebida ¿Por qué no avanzamos hasta ahí? Hay que cruzar donde estaba yo antes Iván, levántate A la C Tiene una por cuatro Tiene otra por cuatro Pillarla Yo me he cogido... Me he cogido dos bebidas Que no tenía de nada Tienes muchas cosas, tío La por cuatro, venga Vámonos, Iván Vámonos, vámonos, vámonos A ver, cuidado con esto por aquí, eh Abre esa puerta Iván Iván, abre esta puerta Vale Vale Hay balas de acá A mí No sé si pillármela acá Acá o UMP Acá ¿Seguro? Yo me he quedado la UMP Si tienes otro... Otra arma larga Tengo... No, tengo escopeta Entonces pilla Eh... No has subido ni aquí Braster, ¿no querías una mira gorda, tocha? Eh... Una por ocho aquí Una por ocho Iván, aquí te he dejado balas Ven, cógetelo acá Y... Y... Yo te he dejado 50 balas Eh... ¿Qué balas utiliza la K? Esta, que te he dejado yo aquí Al salir... Pero sal, 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 sal Aquí, aquí, aquí Cuidado que están con un car por aquí, eh Déjame, déjame la mira por ocho Está, está arriba A la izquierda Arriba, a la izquierda Vale Está puesto un disparo único ¿Le habéis looteado del todo al tío este? No ¿Me lo cogería esto? Te cubro, a ver No tengo mira en el acá, eh Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Oh Está, ahora mismo, en 165S Está bajando... Está bajando la mira Hay más munición, pero a mí no me cabe más ya Tú, 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 tú Está disparando, eh ¿Quién dispara? Estoy disparando yo, estoy disparando yo Deberíamos haber disparado a la vez Es que tenía tiro certero Sí, pero... Está en la casa de 165S Que tiene azotea Va a venir para acá follao Ya os lo digo Y nosotros nos tenemos que ir también Deberíamos irnos Iván, me está haciendo bodyblock Vale Ese tío, el que hay aquí abajo tenía balas verdes, eh Pero yo no he podido coger todas O sea, que si queréis un balas verdes ¿Las balas verdes para qué son? Cubridme Para la M16 o la M4 Tú llevas acá, tú creo que no te hace falta Cojo, cojo yo todo, Iván Eh, coño, unas granadas también Corre, corre, Iván Vamos, 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 vamos ¿Dónde está Marta? ¿Dónde está Marta? Deberíamos pirarnos ya Sí, se nos cierra el mapa este, eh Claro Se está cerrando ya, de hecho ¿Vamos o no? Sí, vamos, ¿dónde está Marta? Vamos, vamos, por aquí ¿Has abierto tú, Iván? Puerta Sí, 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 he abierto yo Vale, vale Hay que llevar cuidado y mirar a nuestra espalda, eh Yo estoy dentro No sé qué me da, que por aquí hay gente también, eh Fijo Tiene un avión de eso No, está muy lejos, está muy lejos Tenemos que ir hasta la torre eléctrica Y en la torre eléctrica, ya vemos por dónde nos disparan Uff Estamos ya dentro, eh Del sitio Sí, sí, bueno Podemos esperar aquí, eh ¿Luteamos un poco? No, esto ya está todo luteado Si te hace falta algo, busca A ver A mí es que de momento A ver, balas de 5, algo, ¿para qué son? Nada, no me hace falta Las del 5 son verdes, son para SCAR y para... Mira la lografica, sirve para algo Mmm... para todas por culo Es la pe... para mí es la peor Sí Esto no... Esto ya no me hace falta Vale, de 7 milímetros sí que me hacen falta, que aquí hay un montón, perfecto Hay otro acá, aquí, por si queréis No, no, yo ya tengo... Yo voy bien, ya Acá de sobra Tenéis que mirar la curación que tenéis, eh Kits y bebidas No, 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 yo kits... Tengo 3 kits Tengo uno y una venda Y una navagésica y cinco venda Y cinco venda Tienen que estar cerquita, eh, chicos Vale, vamos por la derecha Están lejos, están lejos Están lejos, están lejos Me iría a punto rojo, ¿necesitáis? No No Mira, yo estoy completo, pero me falta un kit de... De curación A mí me falta una empuñadura, me falta Vale, ha cerrado más Hacia el medio, hacia Severn Vale, no estamos lejos, no estamos lejos Bueno No, 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 no estamos lejos En el punto casi más alejado Sí, pero vamos ya, ¿no? Sí Sí, tenemos que traerse de detrás, eh Da igual, podemos dispararle de arriba Tenemos dos minutos todavía, ya, nos pueden pillar por la espalda Pues llevamos corriendo, eh Un poco loco Pero... Si corremos, pues los esperamos después, ¿no? Que vendrán ellos corriendo y nosotros los pillamos Claro Mejor ir delante que detrás Pues no sé yo, eh No, porque si nos ven por la espalda, nos revientan a todos Sí, sí, pero... Estoy intentando ver dónde están... No, vamos, 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 vamos No, no Uff, ¿el agacillo? Vamos para la izquierda ahora, ¿no? Por aquí Ahí vamos a poner el... Sí, sí, vamos, vamos, aquí Ahí lo que es el centro Vale Ahí, el punto verde Si le das a la tecla suprimir, Iván, la quitas, tu punto Dale tú, Marta Vale Sí, no, sí, Iván ya está Sí, el punto verde lo he puesto yo Sí, 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 lo sé, lo sé Eh... a ver aquí Esto, cuidado, eh Cuidado que aquí hay un pueblo que no me gusta un pelo Lo esquivamos Veo uno, veo uno, chicos ¿Dónde? Está campeando, si le pegamos tres tiros de golpe Está en 195, 210 Está... Me cago en su puta madre Detrás nuestro, detrás nuestro También te ha visto, míralo No, 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 no Viene otro detrás nuestro Le he dado, le he dado Voy, 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 voy ¡Hostia! Menuda hostia me han pegado, tú Lleva a Carr Qué hijo de puta, tío ¿Dónde está? No sé, voy a mirar un poco Te veo a ti, Braster, pero no veo a la gente Está aquí al lado mío, eh Me está esperando, yo creo Es que le he pegado un tirascazo No vayas pa' él, no vayas pa' él No vayas pa' él, no vayas pa' él Está, mira, está justo al lado mío Está justo donde estoy mirando yo Me ha dado, ostia A la derecha del árbol A la derecha del árbol Creo que me están dando desde el pueblo, eh A la derecha del árbol, eh A la derecha del árbol Lo he matado Este le ha dejado loot Creo que ha muerto todo el equipo, eh ¿Pero lo has tenido que rematar? No Vale, viene el azul ya, eh Dejadme que me cure Cúrate rápido y vámonos Sí, 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 sí Lootearle, a ver si tiene algo Sí, estoy mirando en plan... Es que creo que en este pueblo había gente que a mí me han disparado también Y creo que ha sido por ese lado Vámonos, Iván Vámonos, vámonos, vámonos Viene, 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 Iván Lootea todo Métetelo y... y dentro Corre Tiene dos miras por cuatro, eh No, 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 eso déjalo, eso Ya tenemos todo, mira Aunque... si la quieres tú Venga, va, me voy Vámonos, vámonos Vámonos ¿Tenéis más kits? Eh, sí, sí, yo tengo Yo tengo de todo, eh Lo que pasa es que tengo que curarle a un... Campo abierto ¡Que me pilla tú! Sí, sí, te has pillado Corre, corre Cada vez hace más daño, eh Cuanto más pequeño es el círculo, más daño hace Y estamos aquí muy mal Porque estoy atravesando yo Por todo el campo Porque tenemos que ir recto Ya He escuchado... he escuchado gente Ya no sé si me va a matar, eh Me acaba de pillar Uff, si a mí me va a pillar ahora Corriendo no te mata, Iván ¿Que no? Si, pero si te meten un tiro, sí A mí me ha pillado ahora Me acaba de pillar Tú, 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 flipa, yo no llego, eh Pues métete un kit Cúrate, cuando... Cuando estés muy jodido, curate Cuando estés jodido, te metes un kit Y aquí es que vamos por toda la esplanada Sí, vamos jodido, vamos jodido Vale, yo llego, yo sí llego Marta, yo cuidado con tu derecha, eh Que estoy oyendo allí Ya, lo sé Y ha cerrado... ha cerrado cerca, ha cerrado cerca Me voy a meter un kit, eh Métetelo ya, métetelo ya Métetelo ya Te paras, te metes el kit Y sigue avanzando Aquí un caseto, a ver Vale Madre mía Buena, buena, vamos Iván Vamos a ver si queda alguien Llegáis Coche, 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 coche ¿Tenéis algún kit, chico? Eh, yo, pero me debería tener que meter otro Tengo dos, toma No tienes, ¿no? No Toma Uno pa' ti y otro pa' mí Ven aquí Vale Joder, qué puto sufrimiento Ahí llega Iván, ahí llega Vamos Madre mía, me voy a meter otro kit Sí, 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 eh Eh, kit, y después me meto bebida ¿O cómo va eso? Sí Sí, te puedo meter una bebidilla Para que te cure a tope Vale Mira por cuatro es la mejor, ¿no? En toda, en toda Para mí sí Oye, si a ti te gusta más zoom Una por ocho, pero vamos No Eh, vale, nueve milímetros en la pistola Vendas tal Eh, me bebo una bebida de esta No sé, para curar lo que queda al final es bebida, ¿no? Sí, bebida y analgésico Y yo pillo una analgésica antes Y si te tomo las dos cosas O no Te puedes tomar las dos, te hace más efecto Y sprintas más rápido, si hay que sprintar En el más, donde abajo, donde la vida Te pone un tío corriendo Sí, sí, sí Veo uno 345N Uf, yo no tengo ángulo Muy, muy, muy lejos Voy a darle A 400 metros Entonces no le des, entonces no le des No, 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 no Está avanzando Está avanzando A 330 Eh, cierra ya, eh Nos tenemos que mover 12 segundos Vamos a ver, vamos a ver Es mejor no disparar Así no nos revelamos ahora, ¿ves? Sí, sí, sí Hostia, han disparado, eh Nos están disparando Todavía me confundo con los botones Al igual le están disparando Sí, 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 lo sé Pero no sé quién No me han dado, eh, no me han dado Hostia, te dan a ti Por detrás, por detrás Vale, vale Corran, 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 corran Joder, tío Yo creo que nos cubrimos Nos cubrimos detrás de esta torre, eh A mí también me han dado, eh Es de allí arriba De la montaña allí arriba Cuidado por la espalda, eh Que aquí tenemos una casa arriba Que está adentro Sí, sí La gasolinera Joder, tío Eh, les va a pillar a ellos, eh, primero Yo estoy dentro del círculo, en verdad Y yo, y yo Vale, veo gente ¿Dónde? Se están andando en W, justo En la montaña Han matado a uno Y hay uno que se está metiendo detrás de un árbol Y otro corriendo más Y en la casa esta de arriba hay gente también No tengo más ni kits, ni... En W está corriendo uno para allá, para la izquierda ahora Se están metiendo... Vale, lo veo, sí, sí, sí Lo he visto, lo he visto Lo he visto, lo he visto 255, lo he visto ¿Han matado a uno? Hay uno tirando al sol Sí, lo veo allí, justo en... En la casa se están andando Deberíamos avanzar un poco A ver, espérate, a ver Vale, va a cerrar Va a cerrar Les pilla... Hostia, cierra más todavía, eh Sí, sí, está fuera todavía eso ¿Avanzamos? Esos de la casa también van a tener que salir, eh He puesto el punto, eh ¿A dónde vas? Avanzamos, avanzamos Yo, mira, si muero he muerto, tío El blaster este es un loco Es que... No es hacia allí, eh No es hacia allí ¿No tienes vendas, blaster? No, no tengo nada más Para curarme no tengo nada Toma Yo tengo... Yo tengo algo, eh Pero aquí no, espérate Es que estamos muy mal ahora Aquí tenía que verte a la... Toma, braster, espera Tómate aquí Te tiro... ¿Qué te tiro? Tengo un kit... Ahí te he tirado vendas Eh... Bebidas tengo... Hostia, mierda He usado una Eh... ¿Cómo se hacía para tirar? Aquí... Te he suelto tres Tres bebidas Vale, vale Vale, vale Ya está, ya está, Iván Si quieres un kit tengo Pero tengo uno No, 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 no Ese pa' ti, ese pa' ti Ya me curo yo con... Vale, veo gente, veo gente Arriba de la montaña Vamos, Iván Aquí hay una scar con balas Vale, quedamos 20 Paso por debajo aquí, eh No, no se puede No se puede, no se puede Ahí, están ahí arriba, eh Donde el coche ¿Veis un coche y una caseta ahí arriba? Pues ahí están No, no lo veo, eh Vale, lo veo Un jeep en medio de la montaña Pues están por ahí Cuidado, aquí deberíamos entrar dentro, eh Y tenemos... No, pero si estamos fuera todavía, eh ¿Fuera del círculo? Sí Sí, sí, estamos fuera del círculo Buah Estamos jodidos Espérate, yo que tengo los por 8 Y puedo verlos No los veo, tío Es que están aquí arriba dándose Es que están ahí arriba, tío Mientras que se dan Mientras que se dan Mientras que se dan Vamos a aprovechar Están donde tenemos que ir Están donde tenemos que ir ¿Sabéis que me han pegado un perrugazo uno En la... En la esta? Quedan 16, eh Sí, sí Vale Nos disparan por detrás, eh, chicos Veo un coche, veo un coche avanzando por la línea Aquí hay un coche estrellado En N En N No, no le dispare, no le dispare Aquí hay un tío con silenciador Hay un coche estrellado Contra la caseta, eh Contra la casa esta O sea que aquí tenemos visita Me disparan, me disparan, me disparan, me disparan A mí también Míralo, míralo Está aquí dentro, está aquí dentro Voy con la UMP Lo he tirado, lo he tirado, lo he tirado Ahí hay otro Me disparan, me disparan Vale, lo veo Muerto Me han dado, me han dado, me han dado He matado dos, he matado dos Hostia Este ha caído ya del tirón, eh Estoy dentro, estoy dentro No sé dónde están Están muertos, están muertos Están, están en ese VV Cúralo, cúralo Marta, ¿puedes? A mí me han dejado fijar Tengo, tengo que correr, eh Tengo que correr, eh Tengo que correr mucho Mucho, 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 mucho Me pillan, me pillan Me pillan, me pillan Que tendrán kit, espera, espera Que acaba de cerrar Que tendrán kit Podemos entrar por aquí, mira Sí, pero... Tendrán cosas para curar Vale, 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 vale Sí, sí, sí Este tiene kit Aquí hay cuatro kit, compañeros Yo le voy a coger dos Por favor, dejámelo, dejámelo Aquí hay cinco kit, botiquín y de todo Ya está Vale, dejámelos kits Estamos aquí soldeando Sí, sí, te dejo, tranquilo Vale, analgésico Este no tiene casco Eh, jeringuilla De adrenalina Vale, en vez de ponerme la llena por ocho La voy a tirar Me voy a poner la mirada por dos Muy bien energética Analgésico Vale, ahora sí que muy bien Tiene carro Tiene carro A ver, este tiene que tener una mochila No, 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 hay alguien, hay alguien, hay alguien Hay alguien, hay alguien Hay alguien, hay alguien ¿Dónde, dónde, dónde? No, pero afuera Están disparando desde fuera, eh Están disparando desde fuera Pero he oído pasos Y vosotros no habéis sido Que no, que no Que aquí no hay nadie más Que sí, que sí Están disparándonos, eh Están, están intentando reventar el coche Tenemos que salir, eh No, no, no Eso me sale que te vuela Que te vuela, Braster Tenemos que correr ¿Por qué? Tenemos que correr, eh, chico Ya no puedo hacer cosas, tío Buah, nos va a volar el coco A correr, a correr Coño Que yo me he quedado dentro Vale, lo veo Está en W Nada Me pilla, me pilla esto No, me ha tirado Está en W 2, 8, 5 Joder, tío Quedan 9 No llego ya Al sitio, venga, vamos Para, 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 para Ostia, como... Como quema esto, loco Y a mí me mata, me mata por la espalda Me mata Me cago en su puta madre Quedamos 8, tío Míralos, hijo de puta No llego Me ha matado el mapa, tío Me ha matado el puta mapa Quedamos 6 A eso me ha matado también el mapa Les mata, no me jodas ¿No les hace daño? Que putada, tío Le he metido un tirascazo, macho Y me ha reventado Oh, que putada Es que teníamos... Nosotros teníamos que correr Porque nos pillaba el mapa Y mira, nos han pillado esos por detrás del mapa todavía Alucina Joder, tío Bueno, pasé de las primeras partidas No está mal Sí, sí, está emocionante Lo que pasa es que a dúo es mucho mejor, tío Tío